¿Qué es el bizcocho de calabaza? Yo os relato ahora mismo los ingredientes y enseguida nos ponemos a plenarnos con la calabaza Pero os la quería dejar así en querida para que veáis que chul es Vamos a utilizar en principio 300 gramos de calabaza Se puede utilizar en puré ya previamente cocinada o se puede utilizar en crudo Que en ese caso lo que vamos a hacer es rallarla Yo la voy a usar en crudo y voy a rallar 300 gramos de calabaza Luego también usamos 300 gramos de harina Lo que os digo, especial sin gluten o normal A la harina le añadiremos medio sobrecito de levadura De estos normalitos Otros 300 gramos de azúcar 100 gramos de mantequilla que esté ya así como pomada La sacamos el día anterior para que esté bien blandita 4 huevos y una pizca de canela Aquí mi secretaria que es la que se va a encargar de batir Y yo la voy a hacer con esta... Esperad que se me quede la calabaza Con esta forma así como el plum cake Y he puesto ya un poco untado de mantequilla Y con papelito para el horno El horno, cuando empecemos a precalentar 180 grados, fuego arriba y abajo Y luego, una vez que tengamos el pastel preparado Lo tenemos dentro unos entre 50-60 minutos Ya iremos viendo Así que luego al final os informo Voy a acercar la cámara y vamos a empezar como siempre Para verlo un poquito más de cerca Con el proceso de rallar la calabaza Y vamos a empezar también el batido Bueno, aquí tengo la calabaza Que he pelado, he picado, he quitado bien todas las pepitas Y la voy a rallar Yo como tengo aquí a la secretaria Pues qué queréis que os diga No la voy a rallar a mano El que no tenga picadora Pues ya sabe, lo puede rallar a mano Así que la echamos aquí Los 300 gramos Y... Tapamos y ponemos en marcha Ya me ha quedado bien picadita Que esta máquina funciona rapidillo Sacamos Aquí tenemos los 300 gramos de calabaza picada Y ahora lo que vamos a hacer es Echar los 4 huevos En la batidora Hemos puesto las aspas para batir Y le vamos a poner caña Porque tenemos que conseguir Que los huevos Queden espumosos Poco a poco le vamos a ir añadiendo la azúcar Recordad Que tenemos el horno precalentando A 180 grados, eh Que tiene que estar Bien precalentadito Cuando metamos el bizcocho Vamos a quitar el protector Para que veáis bien Como va batiendo Como veis ya tiene bien de espuma Ahora le vamos a añadir Ya que la basta Vamos a bajar un poco Para que no nos la eche del árbol Se parece mucho al pastel de zanahoria Dejamos ahí que vaya batiendo Ya le hemos añadido La calabaza rallada Ahora le vamos a añadir La mantequilla Que como os digo Tiene que estar en punto de pomada 100 gramos Y vamos a echarle a la harina El medio sobre de levadura Y también le vamos a echar Una cucharadita de canela Y así despacito Para que no nos manche Vamos a ir añadiendolo Poco a poco Al bol de batido A esto si se quiere Se le pueden añadir nueces Pasas Para que quede un tipo plonkey Pero yo No me gustan los tropezones Así que no le voy a añadir nada Y tenemos Bueno Vamos a parar la secre Sacamos Vamos a coger la lengua de gato Para limpiar bien la varilla Imprescindible varias de estas Porque son muy útiles Y nos van a venir muy bien Y nos van a venir muy bien Nos queda así cremoso Y esto Ahora Al molde untado de mantequilla Vamos a poner esto debajo Para que no manche mucho Vamos a ponerlo al revés Para que os veáis bien Y ahora lo que os digo Y ahora lo que os digo 50 minutos en el horno 180 grados Fuego arriba y abajo A los 50 minutos Vemos Y ya os diré Si añado un poco más O no ¿De acuerdo? Ahora vamos al horno Y como siempre Paciencia Y a esperar Que luego os lo enseño Han pasado 55 minutos Y aquí tenemos El bizcochito Recién salido del horno Ahora tenemos que dejar Que se enfríe bien Para desmoldarlo Y poderlo partir Pero vamos Que nos ha quedado Estupendísimo Como podéis ver Un rico bizcocho De calabaza Así que Luego os cuento como está Lo dicho Al final 55 minutos de horno Y ya os voy a poner A continuación Y ya os voy a poner ¡A continuación! Gracias por ver el video.